Gracias Bitrefield por apoyar la producción de este video. ¿Te imaginas procesar pagos de Bitcoin u otras criptomonedas sin pagar comisiones y sin intermediarios? Bien, después de este video verás que es posible hacerlo con BTC Pay Server. BTC Pay Server es un procesador de pagos gratuito que está enfocado en resolver el problema de cobro y registro de los pagos en Bitcoin y otras criptomonedas, ya sea en tiendas online o en tiendas físicas, sin cobrar comisiones y sin intermediario. En este video vas a aprender las 10 cosas que tienes que saber de BTC Pay Server antes de comenzar a utilizarla, para que tomes una decisión informada. Vas a aprender sobre los casos de uso, el costo de operación, la privacidad, integraciones, plugins disponibles, integraciones con otras criptomonedas y mucho más. ¡Comencemos de una vez! Mi nombre es Joaquín Moreno y si quieres aprender más tips y herramientas de Bitcoin, te invito a suscribirte al canal y si en este video aprendes algo nuevo, déjame un like acá abajo para hacérmelo saber. En la descripción te comparto el link para que accedas a la página oficial de BTC Pay Server. Comencemos con los casos de uso para darte una idea del potencial de esta gran herramienta. Además de que sea utilizado por comerciantes que venden productos y servicios online o en tiendas físicas, también puede ser utilizado por particulares autónomos que desean proteger su patrimonio y gestionar sus fondos con su propio nodo. Además, podría ser utilizado por organizaciones benéficas y sin ánimo de lucro que quieran aceptar donaciones o financiar sus proyectos. Por otra parte, también podría ser utilizado por miembros de las comunidades locales dispuestos a incorporar personas a su instancia de BTC Pay y ofrecer el procesamiento de pagos como un servicio o de forma gratuita, creando una economía circular. Y finalmente, proveedores de hosting podrían ofrecer el servicio de procesamiento de pago utilizando BTC Pay como un servicio en la nube o un hardware que esté listo para ser usado. Definitivamente, estos son solo algunos de los casos de uso en los que puedes utilizar BTC Pay Server. Si se te ocurre algún otro caso, no dudes en compartir tu opinión aquí abajo en la descripción. Así aprendemos todos lo que estamos viendo este video. Como te imaginarás, para que este caso de uso sea factible, el proveedor de hosting necesita tener una copia del software para almacenarlo en su servidor. Lo que nos lleva al siguiente punto. Pero antes, un agradecimiento a quien hace posible que este video sea factible y puedas verlo de forma gratuita. Bitrefill. Bitrefill te permite comprar cosas online y físicamente con Bitcoin, incluyendo Lightning Network y otros activos digitales. Todo esto sin necesidad de bancos y sin ningún registro. Ofrece más de 10.000 opciones de tarjetas de regalo en 180 países, incluyendo España, Argentina, México, Colombia y Estados Unidos. Y hace poco lanzaron el servicio para comprar eSIM para comunicarte donde quieras que estés. No es necesario crear una cuenta de Bitrefill, pero si lo quieres hacer, solo requiere un correo electrónico y una contraseña y no hay ninguna validación de identidad. Y eso no es todo. Si utilizas el código BTCNESPANOL en el checkout, justo antes de pagar, obtienes un 10% extra de Bitcoin en esa cuenta cuando haces el cashback. En la descripción te dejo el link directo a Bitrefill. Ahora sí, continuemos. Efectivamente, BTC Pay Server es un proyecto open source y puedes ver y descargar todo el código en el repositorio de GitHub. Allí puedes ver las actualizaciones, los colaboradores, los pedidos de nuevas funcionalidades y la lista de problemas resueltos. Más allá de que sea open source, la pregunta que surge es ¿en qué idioma está disponible? La aplicación para administrar BTC Pay Server está disponible solo en inglés, así que si eso es un bloqueante para ti, lamentablemente no hay otra alternativa en el mercado que tenga estas mismas características, ya que existen otras soluciones en español, aunque son servicios ofrecidos por terceros, como por ejemplo el M-Pay, entre otros. No conozco otra solución que sea open source y gratuita que esté en español. Sin embargo, la aplicación del POS o del punto de venta, es decir, la interfase para que te hagan los pagos, está disponible en más de 20 idiomas, incluyendo el español. Vale la pena agregar que en el grupo oficial de Telegram, BTC Pay Server, la comunidad es muy activa y responde las preguntas con relativa rapidez y con muy buena predisposición. Te comparto el código QR por si te interesa sumarte y hacer algunas preguntas. Pero más allá del idioma, la siguiente pregunta que surge es ¿hasta qué nivel se integra con Bitcoin? Lo que nos lleva al siguiente punto. BTC Pay Server fue creada con Bitcoin como la red principal donde se hacen las transacciones. Por esta razón, se han esforzado en adoptar todas las nuevas tecnologías desarrolladas en Bitcoin entre las que nos encontramos. La integración nativa con el nodo de Bitcoin. Y si aún no sabes qué es armar un nodo propio, te comparto el video en el que te enseño a hacerlo paso a paso. A su vez, soporta Segwit nativa, la integración de Lightning Network mediante L&D, Core Lightning y Eclair. Además, soporta PayJoin, que es una forma de mejorar la privacidad de las transacciones que envías desde tu billetera de BTC Pay Server. Y finalmente, también soporta la integración con la gran mayoría de las hardware wallets que están en el mercado. Además de estos cuatro puntos, seguro que en el futuro vamos a ver la implementación de muchas otras funcionalidades que van a aparecer dentro del ecosistema de Bitcoin. Ahora bien, al ser una aplicación open source, es verdad que es gratuita. Sin embargo, si no tienes el conocimiento técnico o tu propio nodo, también puedes utilizarlo, aunque pagando un mínimo costo para correr la aplicación. Así que veamos cómo hacerlo en el próximo punto. Pero antes de continuar con el costo de operación, te quiero invitar a la newsletter de BTC en Español, donde te comparto más tips y herramientas y novedades del ecosistema de Bitcoin. Entra a btcnespanol.com y suscríbete rápidamente con tu email. Ahora sí, continuemos con los costos de operación de BTC Pay Server. Como vimos, BTC Pay Server es una aplicación gratuita. Sin embargo, como toda aplicación, es necesario hostearla en un servidor para que pueda correr las 24 horas del día y todos los días de la semana. Al ser open source, existen básicamente tres formas para hostear la aplicación. La primera es utilizando tu propio nodo, y en cuyo caso, el costo asociado es el costo de mantenimiento del nodo. La segunda forma es hosteando la aplicación en un servidor privado virtual, o VPS por sus siglas en inglés. Una VPS es una máquina que aloja el software y los datos necesarios para que se ejecute, y se llama virtual porque está hosteado en servidores que están físicamente administrados por un proveedor externo. Dos ejemplos de una VPS son Amazon LightSale o Google Cloud, entre muchos otros. La tercera opción es utilizar la instancia de BTC Pay Server de otro para que hostees tu cuenta, ya sea de pago o gratuita. Ahora bien, ya que vimos cómo se puede hostear en un servidor de otro, quizás te preguntes, ¿y qué pasa con el control de los bitcoins? Veámoslos a continuación. Una de las funcionalidades que más me gusta de BTC Pay Server es que las claves privadas nunca son almacenadas por la aplicación. La única información que necesita BTC Pay Server es lo que se llama el XPAP. ¿Qué es el XPAP? Bien, el XPAP es la representación de la clave pública de la billetera que controla los bitcoins que recibes. A partir del XPAP se derivan todas las direcciones públicas de la billetera, y son las que utiliza BTC Pay Server para crear las facturas o direcciones para poder recibir los pagos. Lo bueno de esto es que aún mantienes el control de los bitcoins que recibes, porque no compartes tu clave privada con nadie, y si alguien accede a tu XPAP, no los puede gastar. Pero más allá del control de bitcoin, veamos a continuación cómo se maneja la privacidad de los usuarios. BTC Pay Server nunca te va a pedir una identificación personal para que la puedas utilizar. Es decir, que no existe el proceso de KYC o KIC por sus iniciales en inglés. Es un software que cualquier persona puede utilizar. Las seis técnicas para garantizar la privacidad cuando usas BTC Pay Server son Primero, el uso directo, es decir, sin intermediarios. Segundo, la información se comparte únicamente entre el cliente y el vendedor. Tercero, los usuarios pueden auto-hostear la aplicación ejecutándose en su propio nodo. Cuarto, no se reutilizan las direcciones de bitcoin. Quinto, soporta la comunicación mediante Tor. Y sexto, soporta PayJoin. Y quizás te preguntes, ¿qué es PayJoin? Y esta pregunta nos lleva al siguiente punto. PayJoin es una solución para mejorar la privacidad de las transacciones, evitando su trazabilidad. Esto incrementa la incertidumbre cuando una empresa o un tercero hace un análisis de la blockchain de bitcoin. Para habilitar esta funcionalidad como comerciante, solo tienes que tener una billetera caliente o Hot Wallet configurada en tu perfil de BTC Pay Server. Y luego utilizar esta billetera para enviar los bitcoins desde tu billetera asociada a BTC Pay Server. Además de estas funcionalidades de seguridad, una pregunta que muchos se hacen es, ¿se puede integrar con tiendas online e incluso se puede utilizar BTC Pay Server con dinero fiat? Respondemos esa pregunta a continuación. Para que haya una mayor adopción, es inevitable crear una tecnología que se integre con soluciones que ya están en el mercado. Y BTC Pay Server no se queda atrás. Puedes integrar BTC Pay Server con las tiendas online creadas en WordPress, WooCommerce, Drupal, Shopify, Magento, OpenCart, Shopware, Virtuemart y PrestaShop. Y no solo eso, sino que también puedes utilizar Zapier para integrarlo con miles de otras aplicaciones e incluso hacer tu propia integración customizada para tu tienda. Si hablamos de plugins, puedes encontrar plugins para diferentes funcionalidades. Por ejemplo, un conector entre BTC Pay Server y el servicio de contabilidad llamado QuickBooks. E incluso hay un plugin para integrarlo con TicketStaylor, para vender tickets de eventos y aceptar pagos en bitcoin y otras criptomonedas. Y para aquellos que buscan hacer la conversión de bitcoin a fiat, hay un plugin llamado Transmuter que te permite hacerlo de forma manual. Sin embargo, hay un plugin que puede llevar a tu BTC Pay Server a otro nivel, ya que te permite integrar otros activos digitales. Veámoslo a continuación. Para aceptar pagos hechos con otros activos como Ether, Monero, Tether, USDC, entre cientos de otros, hay un plugin para conectarte con el servicio de Trocador. Trocador es un agregador de exchange y permite intercambiar entre diferentes criptomonedas. Entonces, aquí tus clientes pueden elegir la criptomoneda que quieran y luego a ti te llegan bitcoins, ya que el cambio se hace en el backend utilizando Trocador. Creo que es una muy buena forma de darle más posibilidades a tus clientes y aún así recibir solo bitcoin. Hasta acá llegamos con las 10 cosas sobre BTC Pay Server. Definitivamente, esto no es todo. Así que te invito a que te hagas tu propia investigación y si te interese, la pruebas. En la descripción te comparto el link para que entres a la página oficial de BTC Pay Server. Como siempre te digo, lo más importante acá es tu opinión. Y en particular me interesa saber qué funcionalidad o tema te parece más interesante. Para darle un espacio en el próximo videotutorial que estoy desarrollando. Dejame tu comentario acá abajo sobre qué punto te gustaría aprender más. A tu izquierda te comparto el tutorial de BTC Pay Server para que empieces a utilizarlo desde cero. Y a tu derecha la playlist de los videos de hardware wallets que he hecho hasta el momento. Nos vemos la próxima. BTC Pay Server